Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas. Por la fecha 6 Liga 1 Bexon 2022, Universitario se enfrentará a Cienciano este sábado 12 de marzo desde las 7 y 30 de la noche hora peruana. Los merengues vienen de perder 2 a 1 frente a Deportivo Municipal mientras que el ariete cusqueño viene de ganar 3 a 1 a Ayacucho Fútbol Clube. En el historial del torneo, los últimos 5 partidos favorecen al local que suma 4 victorias mientras que la visita ganó solo una. América de Cali hizo oficial la presentación de su más reciente incorporación que viene procedente del fútbol italiano. Se trata del lateral Brian Vera, el cual fue presentado por lo alto por el conjunto Escarlata. Cabe resaltar que Vera llega procedente desde el ex de Italia en condición de préstamo hasta el 1 de diciembre. Si te gustó el video, apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video.